Ahora, además de el método de las diferencias de temperaturas medias logarítmicas, existen varias metodologías para calcular o para dimensionar intercambiadores de calor. Una de estas metodologías es el método del Epsilon NTU. ¿En qué se pueden diferenciar estos dos métodos? El método de la diferencia de temperaturas medias logarítmicas, que es el que acabamos de ver, permite dimensionar un intercambiador de calor conociendo las temperaturas de entrada y salida del frío frío y caliente y los gastos de masa. Los gastos de masa son los flujos. El método Epsilon NTU, por su parte, permite determinar si un intercambiador del que se dispone podrá llevar a cabo o no el trabajo. Es más útil en estas condiciones. Conocidos los gastos de masa, es posible determinar las temperaturas de salida de los fluidos fríos y calientes y con esto decir, si me sirve, no, no me sirve. También se podría utilizar el método de las diferencias de temperaturas medias logarítmicas para estos objetivos, pero para determinar las temperaturas de salida, sin embargo, podría involucrar muchas iteraciones, lo que tampoco es tan terrible hoy en día utilizando computadoras. Pero cuando se crearon estos métodos, era un poco más necesario. Ahora, componentes importantes de este método es la definición de efectividad, que es este Epsilon, que se define como la razón de transferencia real versus la razón máxima posible de transferencia de calor. Y esta razón de transferencia de calor máxima se define como que todo el calor intercambiado se utiliza para llevar el fluido caliente, por ejemplo, a la temperatura de entrada del fluido frío o viceversa. ¿Ya? Y la transferencia de calor real es el MC sub P por la diferencia de temperaturas que nosotros ya sabemos calcular desde hace mucho rato. ¿Ya? Y aquí es importante que se definen estos C sub C y C sub H, ¿Ya? Porque este método hace uso de un C-min, que es el mínimo de estos dos, cuando ustedes lo calculen, cuando ustedes lo calculen, y hace uso también de un factor C, que es la razón entre estos dos coeficientes C-min y C-más. ¿Ya? ¿Cuál es como la receta? Que no siempre se va a utilizar así, pero ¿Cuál sería una receta para utilizar este método? Es primero evaluar el suficiente efectividad a partir de su definición, luego determinar las NTU, que son las unidades de transferencia de calor, como función de la efectividad, y finalmente determinar el área superficial a partir de la definición de NTU. ¿Ya? Y en este caso, tenemos este problema. ¿Ya? Se va a condensar vapor de agua del lado de la coraza de un condensador de un paso por la coraza y ocho pasos por los tubos, con 50 tubos en cada paso, por los tubos, ¿Cierto? Con un, que están a 30 grados Celsius, con una HFG con una entalpía de cambio de fase de 2430 kJ partido de kilogramos. Fíjense que estamos hablando de un condensador. Entonces, así como en el método de LMTD, de la diferencia de temperaturas medias logarítmicas, íbamos a tener un F igual a 1. En este caso, nuestro valor C, voy a, voy a indagar un poquito acá, donde está el cálculo de este coeficiente C. Epsilon. En el caso en que tenemos un cambio de fase, ese C vale cero. Acá está, en esta diapositiva. Hay algunos números que tienen que conocer, ¿Cierto? Que uno es el número de unidades de transferencia de calor que se calcula con, esta es su definición. El coeficiente global de transferencia de calor, el área superficial, partido en el semino. ¿Ya? Que es ms sub p mínimo entre los dos que se calcularon. Y hay una razón de estas capacidades que se calcula con, que es el C, que es la razón entre Cmin y Cmax. Cuando ustedes tienen un cambio de fase, este numerito vale cero. ¿Ya? Importante. Vuelvo al problema. Entonces, como es un condensador, C. C es igual a cero. En los tubos, entra agua de enfriamiento, con un cierto C sub p, a 15 grados Celsius, a razón de 1.800 kilogramos por hora. Los tubos son de pared delgada. Esto es relevante, no lo había hecho, no lo había destacado antes, pero cuando los tubos son de pared delgada, uno inmediatamente dice, la transferencia de calor por conducción es despreciable. Frente a la transferencia de calor por convección. ¿Ya? Y por lo general, en nuestros intercambiadores de calor, trabajamos con tubos de pared delgada, justamente para mejorar las tasas de transferencia de calor. Y estos tubos tienen un diámetro de 1,5 centímetros y una longitud de 2 metros por paso. Si el coeficiente de calor de transferencia total es 3.000 watts partido en metros cuadrados grados Celsius, si usted determine nuevamente la razón de transferencia de calor y el flujo másico del vapor condensado. ¿Cómo podemos calcular nosotros la tasa de transferencia de calor? Bueno, básicamente lo que nosotros querríamos hacer, o lo primero que nosotros podríamos hacer es calcular un m punto como un m punto lambda, ¿cierto? Un m punto o un m punto igual a un m c sub p delta t. Este sería la temperatura de un fluido frío, sería de cold out menos de cold in. Si se fijan, tenemos el lambda de cambio de fase, pero no tenemos el flujo másico. ¿Cierto? El fluido caliente. Por otro lado, para el fluido frío, tenemos el m punto, nos dan el c sub p, tenemos la temperatura de entrada, pero no tenemos la temperatura de salida. Entonces, ninguna de estas dos ecuaciones nos va a permitir calcular la tasa de transferencia de calor. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a la definición, ¿cierto? De la efectividad, del coeficiente de efectividad, que es el Q real versus el Q máximo, que se puede intercambiar. ¿Sí? Y aquí lo que necesitamos nosotros es el Q real más. Básicamente, en este método necesitamos una relación entre... Vamos a necesitar la definición de NTU también, NTU. Y utilizando NTU, vamos a querer calcular el épsilon. Primero, NTU es igual a un U por un área superficial, ¿cierto? Por un semi. Entonces, aquí ya tenemos hartas cositas que calcular. Y lo que vamos a hacer es calcular el épsilon como una función de NTU. Ya, ese es el paso a paso que vamos a hacer. Entonces, primero, calculemos los C. Los coeficientes C grandes. El C es el M punto por el C sub P del fluido frío, por ejemplo. Y esto va a ser... En los tubos del agua de enfriamiento, ¿cierto? A 15 grados Celsius, razón de 1800 kilogramos por hora, ¿ok? Con un C sub P. Esto sería 1800 kilogramos por hora. Y por lo general, nosotros queremos trabajar en kilogramos por segundo. Entonces, sería esto. Uno partido... Una hora tiene 3600 segundos, ¿cierto? Y por el C sub P, que es 4180 jou. Partido en kilogramos grados Celsius. ¿Qué pasa acá? Que este... Haciendo este cálculo, vamos a obtener un valor de C. En joule partido en grado Celsius, ¿cierto? Y no, y me queda el segundo entre mí. Parecía que se veía ahí. Ah. Kilowatt partido en grado Celsius. Entonces, este C va a ser igual a 2,09. Kilowatt partido en grado Celsius. Ya. Ya. Ahora, si nosotros quisiéramos calcular la... El C para el fluido caliente. Este C cold y C cold. Sería un M punto por C sub P. Cuando nosotros tenemos un cambio de fase, este... Eh... Nosotros podríamos considerar que la tasa, la capacidad de transferencia de calor sería como infinito. Y por lo tanto, este C que acabamos de calcular sería nuestro C mínimo. ¿Ya? Cuando tenemos cambio de fase, entonces, eh... Nuestro C mínimo es el C, eh... Básicamente el único C que podemos calcular. Ahora, sabemos, además, que, eh... Considerando que... Este factor C. Que también... ¿Usted tiene una pregunta? Sí. ¿Pero qué le había pasado los segundos? Que no entendí. ¿Por qué simplemente los sacó? Siendo que... No. Lo incluí. Ya está en segundo grado Celsius. Ah, verdad. Ya. Lo que pasa es que yo pensé que, como los había escrito al principio medio rayado, pensé que se me habían ido. Pero no. No se me van. Eso. Ya. Y el C, cuando tengo un cambio de fase, que es básicamente ese min partido en infinito. ¿Cierto? Esto es igual a cero. Y... Entonces, ¿cómo se define el Q max? Ustedes lo van a poder ver en mis videos, pero el Q max se define como... El C mil por el delta T max. ¿Y cuál es este delta T max? Es, eh... La máxima diferencia de temperatura. Es decir, eh... La temperatura máxima del fluido caliente menos la temperatura mínima del fluido frío. En este caso, este delta T max va a ser la temperatura del fluido caliente, ¿cierto? Que es 30 grados Celsius. Menos la temperatura más pequeñita del fluido caliente. Es decir, eh... 15 grados Celsius, que es la temperatura de entrada del fluido caliente. Entonces, nuestro delta T max es 15 grados Celsius. Y, entonces, yo calculo mi Q max. El Q max. El E min por delta T max. Y va a ser igual a 2.09 kilowatts partido en grados Celsius por 15 grados Celsius. Y este UMAX debiera ser igual a 31,35 kilogramos. ¿Pample? Bueno, me voy a devolver un poco a las ecuaciones que teníamos inicialmente. Recordemos, yo quiero calcular Ureal. Para eso necesito calcular el UMAX, que bien, ya lo calculamos. Me falta el éximo. ¿Cómo voy a calcular el éximo? El éximo lo voy a calcular en función de la GNTU. Por lo tanto, el paso siguiente es calcular la GNTU. Para bajar al autoazón, está atascado encima de los bloques. Bien. Y la GNTU la vamos a calcular por definición. La GNTU se calcula con el coeficiente global de transferencia de calor por el área superficial del hidrocarbado de calor. Conocemos SEMIN, conocemos el UMAX como dato del enunciado, pero nos falta la S. Tenemos de todas formas la información en el enunciado. ¿Qué es lo relevante? En este caso, nosotros tenemos, podemos calcular el área superficial de cada tubo, ¿cierto? Porque nos dicen, los tubos son de pared delgada con un diámetro de 1,5 centímetro y una longitud de 2 metros por paso. Esto quiere decir que nosotros tenemos el diámetro y la longitud y podemos calcular un área superficial de un tubo. Recuerden que en un tubo, cuando a mí me interesa calcular el área de transferencia de calor, es el área del manto del cilindro. Y esto yo lo puedo considerar que yo podría abrir este cilindro, ¿cierto? Y el área superficial de este cilindro sería esta área. ¿Y cómo la calculo? Con 2 pi R, ¿cierto? O pi por D, y multiplicado por la longitud del cubo. Ya, ese es el área superficial del tubo. Ahora, ¿cuántos tubos tengo? Los tubos son de pared delgada y, a ver, se va a condensar vapor de agua del lado de la coraza, de un paso por la coraza y ocho pasos por los tubos. Tenemos ocho pasos por los tubos y cincuenta tubos por paso. ¿Ya? Es decir, tenemos cincuenta por ocho tubos. No sé si eso se entiende. ¿Encima de los bloques? ¿Cómo vas a subir para bajar al lado de la coraza? El número de tubos es igual a cincuenta tubos por paso por ocho pasos, ¿cierto? Y entonces, eso nos da ocho por cinco, cuarenta, cuatrocientos tubos. Mucho. Cinco. Si es que hice bien el cálculo. Cinco. Y bien, entonces, el área superficial va a ser igual al número de tubos por el área superficial de cada tubo. Esto es cuatrocientos por el área superficial, que es pi por el diámetro, es quince centímetros, ¿cierto? Quince por diez elevado a menos cuatro metros, y por la longitud de cada tubo, que son dos metros. Si yo hago ese cálculo, el área superficial, debiera ser treinta y siete coma siete metros. Lo que es musical. Lo que es musical. Hola, autoazón. Me alegro de verte. Hola. Bien. Ahora, tenemos área superficial, tenemos u, tenemos semin, podemos calcular la genética. Yo he trabajado por el diámetro, lo que es musical. N-T-U, oye. Ok. N-T-U igual a U por área superficial partido de once mil, es igual. El coeficiente global de transferencia de calor era, dato del enunciado, tres kilowatts partido de metro cuadrado, grado Celsius. Ahí es superficial, treinta y siete coma siete metros cuadrados. Y el semínimo era treinta y uno coma treinta y cinco kilowatts, ¿cierto? Kilowatts partido en grado Celsius. ¿Por qué? Porque esto es un adimensional. No sé si yo había quedado ahí, Mariana. Está sobrándome. Y entonces, las N-T-U. Si ustedes hacen ese cálculo, les va a dar cincuenta y cuatro coma once. Ya. ¿Qué quiero hacer con esto? Recuerden, quiero calcular épsilon como función de N-T-U. Otras veces yo voy a querer calcular la CN-T-U en función de la CN-T-U. No es el caso. Ahora quiero calcular la ejecución en función de la CN-T-U. Y, al igual que podemos utilizar diagramas similares al visto en el caso anterior, también tiene la gracia que nos entregan las ecuaciones que, por lo menos a mí, me deja más tranquila de calcular un número un poquito más exacto. Y, si se fijan, tengo para intercambiador de tubo doble, a flujo paralelo de contra flujo, intercambiadores de carcasa y tubo, flujo cruzado, con mezcla, sin mezcla, y, al final, todos los intercambiadores con C igual a cero, que es nuestro caso. Y entonces, vamos a tener la suerte de calcular el épsilon con esta ecuación. Si se fijan, estas ecuaciones, el épsilon es función de la CN-T-U y de este coeficiente C, que en nuestro caso es cero. Y, por lo tanto, el épsilon es uno menos la exponencial de menos CN-T-U. ¿Ya? Épsilon es igual a uno menos la exponencial de menos CN-T-U. Y, si yo hago ese cálculo, no sé si algún hotel lo quiere calcular, pero debiera darme uno. ¿Ya? Bien, tengo épsilon. Recuerden, épsilon es igual al punto real partido un máximo. Y yo quiero calcular el Q real. Un punto real es igual a épsilon por un máximo. Y el épsilon es uno. Y el máximo es 31,35 kilowatts. 31,35 kilowatts. Y entonces, nuestro plural es igual a 31,35 kilowatts. ¿Alguna duda hasta acá? Hola, pequeños autos. Maravilloso. Y entonces, vamos a la parte B de este problema, que dice, determine el flujo másico del vapor condensado. Básicamente, pongo esta ecuación y quiero levantar. En estos problemas de intercambio de calor, se mezcla mucho el cómo yo calculo el Q en base al intercambiador de calor, cierto, que en este caso está relacionado con un max y con un épsilon, o en el caso de la distancia de temperaturas medialogarítmicas, con un coeficiente global, cierto, un F, un delta de medio logarítmico. Y estos otros calores que yo puedo calcular, que tienen que ver únicamente con la especie con la que yo estoy trabajando, que es un calor sensible o un calor latente de cambio de fase. Y en este caso, justamente, como tenemos un condensador, tenemos que el Q punto es igual a un M punto por un lambda, un calor latente de cambio de fase. Entonces, conozco Q porque lo acabo de calcular, conozco lambda porque sé que es un cambio de fase a 30 grados Celsius, y además me lo dan en el enunciado, entonces lo conozco, que es el HFG. Y con esto puedo calcular el M de lo que suele conocerse como un spin también, que sería el Q punto, partido en lambda. Y esto sería el M-SIM, sería este Q real, que es 31,35 kJ, partido en un lambda, que es 2.430. y 1.000 kJ partido en kilogramos. Si se fijan, kilowatts es kJ partido en segundo, se nos partan los kJ y el resultado nos queda en kilogramos partido en segundo. Es decir, 31.35 dividido en 2.430 debiera ser 0,0129 kg por segundo. Y entonces, para llevar a cabo el intercambio de calor, de calentar, ¿cierto? Esta corriente desde los 15 hasta los... ¿Qué temperatura era? ¿No acuerdo? Ah, nunca la calculamos. Para poder calentar este fluido frío, yo voy a necesitar, con este intercambio de calor real, voy a necesitar un flujo de este fluido caliente de 0,0129 kg por segundo. ¿Alguna duda? Recuerden, en este caso, cuando yo tengo un intercambio, cuando yo tengo un cambio de fase, el C chiquitito es igual a 0. Cuando yo tengo un cambio de fase, el C chiquitito es igual a 0. Y en el medio de las diferencias de temperatura es media logarítmica, cuando yo tengo un cambio de fase, el F es igual a 1. Eso con respecto a intercambiadores que tienen que ver con tubos. Carcasa y tubos o tubos conciente y coge. Estas son las dos metodologías que vamos a ver en el curso para estos intercambios de cárcasa. ¿Alguna duda con este último programa? Bien, voy a dejar de compartir.